Todo, 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 todo Tienes un boom, luego se acaba, cada uno caga su tumba Como ella que antes me amaba, como la ma que ya se va O como la llama que se apaga en la cama Tú sabes nena, mentisana, vacilando todas las semanas Frequeando que es lo que me mola, no tengo dinero ni está en la ola Él baila solo, pero ella no baila sola, no tengo un bolo ni estoy de moda Yo a mi modo no te doy bola, que ese rollo ya no cuela Soy peor que un dolor de muela, 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 muela Soy peor que un dolor de muela, muela, muela Soy peor que un dolor de muela Yo no sé amar aunque sea de 10, soy un pedi Tienes que pescar, me la quiero tirar y se vuelve estrella de mar Hablando entre ti, me suelo interestelar Te despiertas y estás bebiendo en un bar No subes al cielo, estás en el coche y te vas a estrellar Jugas con tu amante la muerte, porque la vida te va a dejar la nada Algo nuevo que explorar Bajo el infierno, hora de rezar Subo al cielo, momento de pecar No me reencarno, vuelta a empezar, vuelta a empezar Ya no puedo parar, ya no puedo parar A, B A, B A, B A, B A, B